Diálogos desde los territorios. Nos unimos en un esfuerzo de darle voz a comunidades tradicionalmente excluidas del ejercicio pleno de su ciudadanía y colocándolas en el centro del diálogo político. Invitamos a las personas candidatas a diputación que encabezan el primer lugar en las listas provinciales de todos los partidos políticos y a representantes comunales de distintos territorios. Dividimos el espacio en tres bloques. Primero, preguntas flash. Las y los candidatos tendrán entre 10 y 15 segundos para responder a las preguntas con sí, no o una respuesta corta. Segundo, interacción entre candidaturas y representantes de comunidades. Una persona representante de su comunidad le hará una pregunta en 30 segundos y las y los candidatos tendrán un minuto para responder. Luego la persona representante tendrá dos minutos de réplica. Tercero, últimas palabras. Las y los candidatos tendrán dos minutos para responder a la réplica del bloque anterior o hacer un cierre con sus propuestas. Todas las preguntas serán sobre alguno de estos temas, trabajo y relaciones laborales, salud y seguridad social, ambiente y territorio, violencia y exclusión social. Y el orden de las respuestas fue seleccionado al azar. En este episodio veremos el diálogo desde Heredia. Bienvenidos y bienvenidas a los diálogos políticos desde el territorio en la provincia de Heredia. Un espacio organizado desde el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia y de las sedes de la Universidad Estatal a Distancia también. A quienes nos sumamos al esfuerzo por construir vínculos interinstitucionales que promuevan la discusión política con perspectiva territorial. Con esta iniciativa se busca fomentar el encuentro entre las personas candidatas a las diputaciones y la ciudadanía, colocando a estas últimas en el centro del diálogo político de cara al proceso electoral dos mil veintidós dos mil veinte. El día de hoy nos acompañan candidaturas de distintos partidos políticos quienes han aceptado y confirmado su participación para este encuentro y que representan los primeros lugares de las papeletas propiamente dichas. Además de ciudadanía representante de distintos sectores y grupos, líderes y lideresas comunales que han aceptado mantener este diálogo. Vamos a iniciar con la primera pregunta que es del eje número uno, trabajo y condiciones laborales, que le corresponde al señor Gilberto Campos Cruz del Partido Liberal Progresista. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es el tema de la inversión local un tema prioritario para la provincia? Por supuesto que los programas de inversión social son necesarios para la reactivación económica de la provincia. No solamente en las áreas que se mencionaron ahorita como contexto económico, sino también en muchas áreas. Continuamos con la segunda pregunta que corresponde al eje número dos, salud y seguridad social, y va dirigida al señor Oscar Artavia Sánchez del Partido Unión Costarricense Democrática. ¿Es necesario la implementación de reformas para la ampliación de recursos de programas sociales? Por supuesto, la salud es deber de los gobernantes y es sumamente importante seguir brindando, o sea, no escatimar esfuerzos ni recursos para llevar la salud a todos los rincones del país. Bien, continuamos con la tercera pregunta que corresponde al eje ambiente y territorio, que es para la señora Ada Acuña Castro del Partido Progreso Social Democrático. La pregunta es la siguiente. ¿Es posible generar acciones comunitarias y conscientes contra el cambio climático si hay una sociedad desarticulada sin preocuparse por las condiciones de vida a las que están sometidas? Correcto. Tenemos una visión integral de la comunidad y tenemos que entender que dentro de esa visión integral están los asentamientos informales. Muchas gracias, doña Ada. Para el señor Don Walter Quesada Fernández del Partido Justicia Social Costarricense. Vamos a escoger la pregunta. Tiene contemplado en su propuesta de gobierno mecanismos para el seguimiento y monitoreo a las instituciones que financian emprendimientos y pequeñas empresas de manera que se garantice una inversión de fondos óptima y pertinente. Bueno, nosotros creemos como organización de que es muy importante que los dineros que se invierten en emprendimientos pequeñas y medianas empresas se les brinde un seguimiento, se les brinde una asesoría más bien para... Muchas gracias, don Walter, recordarles que por favor estén pendientes del tiempo, que son 15 segundos. Al señor Guillermo Murillo Castillo, del Partido Pueblo Unido. Y la pregunta es la siguiente. Plantea estrategias de atención preventiva de la violencia contra la mujer en su propuesta. El Partido Pueblo Unido tiene como eje principal la erradicación de todo tipo de violencia, especialmente contra la mujer y detener los femicidios en el país. Muchas gracias. Para la señora Jessica Barquero Barrantes, del Partido de los Trabajadores, la consulta es la siguiente. De resultar electo, ¿estaría de acuerdo en generar mecanismos de consulta y trabajo coordinado con los gobiernos locales de la provincia? Yo soy parte de... soy trabajadora en un gobierno local, de hecho, y creo que hacen un gran aporte al tema de la participación ciudadana. Y creemos que esos mecanismos hay que reforzarlos, especialmente para trabajar en temas de ambiente y terreno. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta del eje número dos, salud y seguridad social, que le corresponde a la señora Ana Karen Cortés Víquez, del Partido Acción Ciudadana. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tiene propuestas para robustecer la infraestructura en salud y la seguridad social de heredia, principalmente de los cantones más rezagados en este tema? Sí, tengo propuestas concretas y sobre todo en relación a fortalecer el régimen de invalidez, vejez y muerte, toda vez que este tema impacta la mejora en la solvencia para seguir pagando. Muy bien. A doña Rosa María Vindas Chávez, del Partido Nuestro Pueblo. La consulta, doña Rosa, es la siguiente. La dinamización de la economía, entre otras cosas, depende del apoyo que se provea al pequeño y mediano productor. Tiene propuestas para su fortalecimiento que sean efectivas a corto y mediano plazo. El Partido Nuestro Pueblo tiene medidas efectivas. En materia de banca y solidaria, una verdadera banca de desarrollo, así como impulsar reformas legales. Muchas gracias, doña Rosa. Proseguimos con la pregunta número 5, que corresponde al eje Trabajo y Condiciones Laborales. Y es dirigida, ahora sí, a don Jenner Mora Zúñiga, del Partido Unidos Podemos. La pregunta, don Jenner, es la siguiente. La dinamización de la economía, entre otras cosas, depende del apoyo que se provea al pequeño y mediano productor. ¿Tiene propuestas para su fortalecimiento que sean efectivas a corto o mediano plazo? Adelante, don Jenner. Las tenemos, entre ellas, descentralización del Estado, llevándolas a las zonas más necesitadas de nuestra provincia y del país. Zonas rurales, zonas costeras. Muchas gracias. Por supuesto, en el programa que le hemos presentado a la ciudadanía desde el Frente Amplio, incluimos medidas preventivas, entendiendo el grave problema que enfrenta este país en materia de violencia contra las mujeres. Y esas medidas también pasan por educación. Muchas gracias. Muy amable. Continuamos con la pregunta número 6, que corresponde al eje de salud y seguridad social. Y es para la señora Katia Rivera Soto, del Partido Liberación Nacional. Doña Katia, su pregunta es la siguiente. ¿Tiene proyectos relacionados, disculpe, tiene proyectos relacionados a la salud mental del país? Más en tiempos de pandemia, la salud mental se vuelve un área primordial para trabajar, no solamente desde la juventud, sino a todo. Muchas gracias. Para el señor don Carlos Aguilar León, del Partido Unión Liberal. La consulta, don Carlos, es la siguiente. ¿Tiene propuestas para trabajar territorialización y seguridad ciudadana? Adelante. Nosotros creemos que la seguridad debe impulsarse y debe mejorarse los salarios, principalmente. En todo lo que es la policía, nosotros debemos impulsar una fuerte mejora en los salarios policiales. Realmente no son, en este momento, salarios que... Muchísimas gracias, don Carlos. Bien, muchísimas gracias, señoras y señores candidatos, por su participación en este primer bloque. Como lo hemos señalado antes, la iniciativa de diálogos políticos desde los territorios surge ante la necesidad de colocar en el centro del debate electoral los principales desafíos que afrontan las provincias del país actualmente. Heredia tiene una población aproximada de 433,677 personas habitantes. Además, cuenta con un padrón electoral de 355,728 personas, según el Tribunal Supremo de Elecciones, y aporta seis diputaciones. Aunque en la actualidad se mantiene la actividad agraria, destacándose productos como el café, las fresas, el banano, entre otros, además de actividades ganaderas, el desarrollo comercial e industrial ha ido tomando mayor auge. Para el caso de Heredia, existe una importante preocupación en la población en temas que se vinculan con el sector económico y su dinamización, además de los mecanismos de apoyo al pequeño y mediano productor. Adicionalmente, existe preocupación por el tema educativo, la virtualidad y las brechas que se han generado producto de la pandemia y demás aspectos sociales que se han desarrollado en los últimos tiempos en este tema. Otro de los puntos se vinculan con el tema de la inseguridad ciudadana que aqueja a la provincia. Y finalmente, en el tema ambiental, en donde se destaca el crecimiento urbanístico que se ha venido dando y el impacto al recurso hídrico. La primera pregunta es del señor don José Salas Hernández y se la realizará a la señora Katia Rivera Soto del Partido Liberación Nacional. Adelante, don José. La pregunta es la siguiente. Ante la variante demográfica que registra menos nacimientos y niveles altos de envejecimiento poblacional, ¿cuáles propuestas a nivel socioeconómico proponen para dinamizar la economía en armonía con las cargas sociales que sostienen el modelo social de derecho? Hay que hacer un enfoque integral, inclusivo, de cómo se puede tratar el tema del adulto mayor y de las personas adultas que van en función, no solamente de seguir siendo parte de la población económicamente activa, sino de un desarrollo integral. De ahí que tenemos que ver, no solamente el tema laboral, sino hasta dónde podemos asegurar que el estado de salud de estas personas, sobre todo con la situación de las enfermedades crónicas no transferibles, afectan su labor de trabajo y poder así hacer una extensión, si fuera el caso, por decisión propia de seguir laborando. Muchas gracias, doña Katia. La primera consulta la realizará el señor Edgar Flores Lescano a don Carlos Aguilar León del Partido Unión Liberal. ¿Cómo abordaría la falta de planes reguladores e instrumentos de planificación que afecten el desarrollo equilibrado y sostenible de la provincia? Es muy importante tener algunos planes de regulación básicos, es decir, no tratar de hiperregular la ciudadanía. Hay algunas cuestiones que uno puede regular inicialmente, puede funcionar en el ordenamiento jurídico y ordenamiento social, pero hiperregular e hiperregular y tratar de controlar todo desde una municipalidad o tratar desde un eje central, organizar toda la sociedad territorialmente, por ejemplo, o económicamente. Desde el Partido Unión Liberal creemos que eso es un rol de las personas más que del gobierno. Creemos que si logramos impulsar un verdadero libre mercado, esto va a poder hacer que las personas dinámicamente generen riqueza, al mismo tiempo puedan ahorrar y al mismo tiempo puedan ir avanzando en el desarrollo de los territorios. Creo que en este caso los planes reguladores, como es su objetivo de creación, que es la planificación y el ordenamiento de un territorio, en este caso no se puede dejar tan a la libre. Ya en Heredia tenemos problemas de ordenamiento territorial importante, lo que ha hecho que cada vez la mancha urbana, por ejemplo, sea más grande y vaya creciendo hacia los lugares donde tenemos las reservas de aguas más importantes de la provincia. Tenemos incluso algún cantón sin plan regulador y aún los que lo tienen, por lo menos en papel, no lo están aplicando. Entonces, en este caso, voy a diferir y creo que es muy importante la regulación, no extrema, pero es importante la regulación en el campo territorial y en la planificación del territorio y en general para aminorar los impactos que pueda provocar el crecimiento urbano, solo por poner un ejemplo. La señora Pamela Campos Chavarría le realizará la consulta a don Jenner Mora Zúñiga del Partido Unidos Podemos. ¿Cuáles iniciativas de ley propone su fracción para contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible y los derechos humanos, tomando en cuenta el contexto rural y urbano que tiene la provincia en los ámbitos sociocultural, socioeconómico y ambiental? Proponemos, si yo lo permite, una conservación del patrimonio natural totalmente considerando nuestras áreas protegidas, nuestros parques. Proponemos que sean sostenibles financieramente también. Eso es importante. Por ejemplo, concesionar ciertos servicios que se pueden dar, como la alimentación, la limpieza. Tenemos que hacer programas de pagos de servicios ambientales. Ya están, pero tenemos que fortalecerlos. Podemos ir más allá. Eso sí, todo proyecto debe desarrollarse o que se desarrolle a nivel nacional, debe ir vinculado totalmente a la protección de la naturaleza. Y esto debe ser fiscalizado por el Colegio de Ingenieros. Y por supuesto, las participaciones de las universidades son valiosísimas en todo esto, para irnos empoderando y reeducándonos a aprender a conservar la naturaleza. Muchas gracias, don Jenner. Me parece importante que tome en cuenta justamente los recursos naturales de la provincia. Sin embargo, cuando hablamos de derecho sostenible, de desarrollo sostenible, vemos una concepción más integral en el campo sociocultural, socioeconómico y socioambiental. Buscar como una integración entre estos elementos. Sería valiosísimo contemplar los elementos socioculturales y socioambientales, ¿no? Pero también tratar de no ponerlos en riesgo, sino más bien, como usted apunta, potenciarlo desde el patrimonio ambiental. Continuamos con la pregunta que realizará la señora Carolina Amerlín Quesada a doña Rosa María Vindas Chávez del Partido Nuestro Pueblo. Doña Rosa, en su calidad de futura representante del partido por nuestro pueblo, ¿de qué forma se puede trabajar en las comunidades y grupos sociales vulnerables para desarrollar estrategias que disminuyan la inseguridad social en la provincia? Doña Carolina, creo que el trabajo en conjunto, el uso de sistemas, medios de comunicación, actualizados. Por ejemplo, el desarrollar un sistema de seguridad vía remota que actualmente es tan eficiente, nos puede colaborar. Si nosotros utilizamos el trabajo conjunto, nos organizamos, establecemos en los lugares de mayor peligrosidad, sistemas de monitoreo, eso nos puede ayudar. También capacitación a la ciudadanía y una mejor organización social en materia salarial para el equipo que está atendiendo este tema. Ahí también es importante considerar que la provincia tiene que valorar los futuros representantes de la provincia ante la Asamblea Legislativa, que de qué manera podemos nosotros tratar la gran cantidad de indigentes que día a día deambulan por las calles que día a día deambulan por las calles de nuestra provincia y que hay que darles de alguna manera algún tipo de, algún sitio donde puedan dormir, comida, o sea, ayudarles. Y también un tema relacionado es cómo se ha venido desmejorando el ingreso o propiamente ciertos en la provincia, en ciertas comunidades, ha venido disminuyendo la calidad. Entonces es un tema muy importante que se debe de valorar desde la política pública. Gracias. Ahora le corresponde a Milena Fonseca Hernández realizarle la consulta a la señora Ana Karen Cortés Víquez del partido Acción Ciudadana. En los últimos tiempos se ha dado en la provincia un crecimiento urbanístico importante. Sin embargo, ese incremento en el desarrollo de infraestructura no ha ido aparejado con el resguardo del recurso hídrico. Esto ya ha afectado a algunos cantones de la provincia. ¿Qué propuestas plantea para su debida atención? Yo creo que el mayor reto que enfrentamos en este momento en Heredia tiene que ver con lo que usted dice y también con la necesidad de la descarbonización del sector transporte que genera el 40% de las emisiones totales. Además, yo creo y tengo propuestas concretas también para trabajar el saneamiento del recurso hídrico. Sé de comunidades en Santa Bárbara donde en temporada de invierno el agua les llega como chocolate, les llega café. Creo y de acuerdo a lo que he estudiado que tiene que ver con la mejora de la infraestructura, verdad, por un lado. Y por otro lado, el saneamiento. Muchas gracias, doña Milena. Su derecho a réplica, por favor. Muchísimas gracias, doña Ana Karen. Considero muy importante que deben entender ustedes como políticos y dentro de sus partidos para todos, en el año 2020 se agregó a la constitución política en el artículo 50 que toda persona tiene derecho humano básico y renunciable del acceso al agua potable como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación indispensable para proteger el derecho humano. De manera que todas esas políticas que ustedes van a implementar desde sus planes reguladores y otros deben de verse desde un punto de vista que no riñan con este derecho humano, pero tampoco con el desarrollo de vivienda e infraestructura de la comunidad de heredia. Muchísimas gracias. Continuamos con la consulta que realizará doña Priscila Ramos Morena, Morera, disculpe, doña Priscila Ramos Morena, a don Jonathan Acuña Soto del Partido Frente Amplio. Me gustaría mucho saber qué propuesta plantearía para disminuir el aumento de la brecha enorme que hay en la calidad de la educación pública versus educación privada. Priscila, en primer lugar, proteger la inversión en educación pública. Ustedes saben que durante esta administración la inversión en educación pública ha decaído en el año 2018, en el año 2020. Los recursos ejecutados de manera efectiva en el MEP se recortaron, se redujeron en términos reales. Y lo mismo va a ocurrir para el año 2022 con el presupuesto de la República que se ha aprobado y que el propio gobierno de la República reconoce que le faltan 298 mil millones de colones por efecto del cumplimiento de la regla fiscal. En nombre de lo fiscal se ha afectado de manera directa las posibilidades de brindar calidad y de hacer que evolucione también el sistema educativo en medio de una situación tan crítica como esta. Sin duda defender eso que además ya define la propia constitución política como un derecho fundamental con un financiamiento determinado es un primer paso absolutamente necesario y urgente para poder cerrar esas brechas que cada vez son más grandes. Esta brecha ha sido no de esta administración, sino de administración tras administración, o sea de años, de años, de años, de años, ¿verdad? Entonces, muy importante todo lo que usted dijo aunado al aumento salarial de los educadores y más tiempo en las aulas como recomendación. Muchísimas gracias. Le corresponde realizar la pregunta al señor Edgar Flores Lescano a la persona candidata don Guillermo Murillo Castillo del Partido Pueblo Unido. ¿Cómo abordaría la falta de planes reguladores e instrumentos de planificación que afectan al desarrollo equilibrado y sostenible de la provincia? El Partido Pueblo Unido se ha propuesto una agenda integral de reactivación económica desde, para y por las comunidades. Esto quiere decir que hay que fortalecer al sector municipal y hay que revisar los planes reguladores de cada municipalidad. Hay algunas que ni siquiera lo tienen, como es la municipalidad de Zarapiquí, y en los demás cantones hay que crear una balanza donde sea primordial el reciclaje y otra serie de elementos de respeto a la biodiversidad y fomentar la silvicultura. La silvicultura en aquellos cantones donde se pueda desarrollar en la provincia de Heredia. Sí, bueno, el instrumento de los planes reguladores como instrumento de planificación del territorio en sí mismo su creación es muy importante. El asunto es cómo podemos llegar a que no se queden en un papel como sucede hasta este momento y no se apliquen las diferentes medidas que se establecen en los diferentes planes reguladores. A continuación, le corresponde a Melisa Camacho Rodríguez realizarle la consulta a doña Jéssica Barquero Barrantes del Partido de los Trabajadores. Revisando algunas cifras del INEC, se vislumbra que hay un 43.8% que tiene un empleo informal a nivel de los trabajadores en Costa Rica, lo cual es una cifra bastante alta y que ha crecido, ¿verdad? Mucho por, podríamos llamar, la reforma fiscal y la crisis humanitaria, sanitaria que se vive. ¿Qué propone para bajar esta creciente informalidad de estos trabajadores? Sí, bueno, nosotros desde el Partido de los Trabajadores hemos venido impulsando, a diferencia de lo que hizo el gobierno durante esta pandemia, que hizo una reducción, permitió una reducción de los salarios, junto con las jornadas laborales y las suspensiones de contrato, nosotros creemos que es necesario y urgente cambiar la jornada laboral y pasar, como ya lo han hecho otros países, a una nueva jornada de 40 horas semanales sin que haya reducción del salario. Eso permitiría crear un nuevo empleo por cada cinco trabajadores actuales, es decir, permitiría crear un aumento del 20% de trabajos actuales y que eso esté acompañado de un plan general de creación de obras públicas también para crear empleo. Y creemos que tienen que haber medidas además especiales para grandes sectores de la población que han sido afectados, como son las mujeres y la juventud, porque la brecha de desempleo con mujeres es una cosa catastrófica, ¿verdad?, en medio de la pandemia. Sí, creo, y algo que usted menciona que sí es importante es la situación de las mujeres, ¿verdad?, y los jóvenes, sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo, ¿verdad?, porque sí es cierto que vemos cada día, bueno, desde la realidad que uno tiene, ¿verdad?, que pasan tanta gente vendiendo informalmente, que hay muchísimas personas, sobre todo trabajadoras domésticas, sin seguro, ¿verdad?, con un salario menos que el que merecen. Y sí creo que hay que tomar bastantes decisiones y buenas decisiones con respecto a qué se puede hacer para mejorar esta situación de la informalidad, porque esto afecta un montón, ¿verdad?, económicamente afecta al país en muchas situaciones, ¿verdad?, y sobre todo la calidad de vida de las personas y las familias. Gracias. La siguiente pregunta le corresponde a Kimberly Andrade Barrientos para realizársela a la señora Ada Acuña Castro del Partido Progreso Social Democrático. ¿De qué manera se puede fortalecer legalmente la lucha para desarticular bandas de crimen organizado, principalmente en nuestro cantón, nuestra provincia heredita? Bueno, nosotros tenemos un plan que tiene que ver con dos aspectos muy importantes. Uno de esos siempre viene desde el enfoque social, desde la problemática social, y el otro de control y seguridad ciudadana. Con esos dos vértices nosotros tenemos que entender que tenemos una población sensible, que es todo lo que es la zona de Guararí, las cuencas y aquellas zonas muy particulares, socialmente afligidas y vulnerables. Y la otra tiene que ver con los controles, la organización desde la seguridad privada, la seguridad de las municipalidades con el gobierno central. De esa forma nosotros podemos trabajar organizadamente con y desde las comunidades. La última consulta le corresponde al señor Mauricio González Arce, quien se la realizará a don Oscar Artavia Sánchez del Partido Unión Costarricense Democrática. ¿Qué propone para accionar de manera directa el respeto a la producción en armonía con el ambiente? Definitivamente, para que se dé una producción, por ejemplo, hay que ir hacia cultivos que sean amigables con el ambiente, hay que usar menos contaminantes, buscar esa forma también de que los productores pues tengan mayor acceso a insumos, el costo de los insumos y todo para lograr que esa producción cada vez sea menos contaminada. Hemos venido viendo con el tiempo cómo montones de terrenos, digamos, desembradidos, pues sufren las consecuencias de una contaminación grande. Entonces, definitivamente hay que ir hacia esa búsqueda de cultivos tradicionales, no tradicionales, que estén, o sea, más sostenibles y definitivamente que estén más en orden de la no contaminación, tanto por... Sí, adicional a eso, ¿verdad? Sí es importante en los cultivos, pero tampoco se puede olvidar que Heredia es una zona que tiene numerosas empresas de producción, ¿verdad? Tanto industria, también tiene muchísima industria, tiene también lugares que producen emisiones de CO2 y las tiran así nada más al ambiente y hay poca regulación. Eso se ha notado y se ha visto también la contaminación vial, ¿verdad? La contaminación sónica que puede existir. Es muy presente en la provincia, generalmente en el casco central y cerca a las muchas oficinas que existen, que si bien se ha reducido con la pandemia, es un problema creciente. Debe haber una estrategia muy clara con respecto no solo a la municipalidad central, sino a la municipalidad de todos los cantones de la provincia que colaboren directamente a la regulación de planes ambientales que se logren realizar de manera en línea con la producción sin discriminar ninguna producción, pero que sí sea muy acorde. Principalmente porque Heredia es una zona de mucha naciente acuífera, ¿verdad? Y hay mucho que proteger, mucho que cuidar y si se sigue haciendo así como se está haciendo, sin algún plan regulador, pues simplemente se da a diestra y siniestra permisos para arriba y para abajo y al final la producción se aumenta, pero el ambiente se deteriora y es lo que Heredia tiene que defender. Y la última pregunta de este bloque le corresponde realizarla a la señora Carolina Amerlín Quesada y es dirigida al señor Gilberto Campos Cruz del Partido Liberal Progresista. Adelante, doña Carolina. ¿Cuáles acciones concretas realizaría a corto, mediano y largo plazo para propiciar una mayor participación de las mujeres en trabajo de dirección? Gracias. El Partido Liberal Progresista tiene varios ejes de trabajo, principalmente en la propuesta del programa de gobierno. La primera tiene que ver con la lucha contra la exclusión que sufren las mujeres justamente en el plano de empleo formal. Esa es la primera. La segunda es la participación, la falta de acceso a participación política, que tiene justamente porque ha sido está en deuda la sociedad costarricense garantizando sus espacios de participación. No solamente por las políticas, digamos, que el Estado ha generado en función del asistencialismo de las mujeres, sino que ha abandonado la proyección del sector femenino como un sector fundamental en el desarrollo social. Entonces, nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, que hay una reforma a la ley constitutiva del INAMO para que dentro de la ley constitutiva del INAMO se incorpore la promoción del empleo, la capacitación, la formación, la redefinición de las capacidades laborales de las mujeres para que puedan. Don Gilberto, se le acabó su tiempo. Doña Carolina, por favor, su derecho a réplica. Considere que de llegar a usted a la Asamblea Legislativa, cuatro puntos importantes que logré investigar. Y el primero es que antes de la crisis del COVID-19, la situación ya de la mujer en Costa Rica estaba deteriorada, ya que solamente había una participación de un 52% de la fuerza laboral contra un 72% de los hombres. Otro punto es que en el Estado de la Nación, en el documento del 2020, indica que hay más mujeres con títulos universitarios finalizados, un 57, que hombres, pero esto no se traduce en oportunidades de empleo. Otro punto es que ya nosotros como miembros de la OCDE nos presentamos como un país vestido de inequidad con tasas de subempleo menor a 40 horas y un desempleo ampliado. Por lo que, como cuarto punto, es urgente un compromiso por medio de políticas públicas claras y acciones tangibles y medibles para lograr que esta situación sea más se logre propiciar más el aporte laboral de la mujer en todos los campos. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizado el segundo bloque de este diálogo. No hay duda de que se han colocado temas muy importantes para la discusión electoral. A continuación vamos a proceder con el último bloque de esta sesión en la que cada candidatura tendrá dos minutos para dar un mensaje de cierre. En este caso volvemos al orden consecutivo, es decir, iniciaremos con la persona candidata número uno. Comenzamos con la participación del señor Gilberto Campos Cruz del Partido Liberal Progresista. Costa Rica tiene un sistema en materia de seguridad social que excluye personas, que no es ni por asomo un sistema de acceso universal, tomando en consideración que hay un 50% más o menos de personas en la informalidad que no contribuyen a la seguridad social y eso es un tema que es necesario cambiar. Por esa razón es que nosotros tenemos que avanzar en una reforma profunda, integral a los sistemas de seguridad social. Pero no solamente pensando desde el punto de vista demográfico, sino también pensando desde el punto de vista de reactivación económica. Las cargas sociales en Costa Rica están generando una detención del desarrollo económico y la reactivación, justamente porque impiden que el sector privado pueda generar empleo y poder avanzar en el dinamismo económico. Cuando hablamos del sector privado no estamos hablando de grandes empresas, ni estamos hablando de transnacionales, estamos hablando de que el 80, 85% del sector privado en Costa Rica son pymes, son empresas pequeñas, medianas, de emprendedores que necesitan velar por el desarrollo de sus actividades económicas, pero con un sistema que les permite no solamente resolver su exclusión, es decir, incluirse dentro del sistema de seguridad social, sino que también les permita generar empleo y desarrollo para el país para salir del bache en el que estamos. Continuamos con don Oscar Artavia Sánchez del partido Unión Costalicense Democrática. Es muy importante tanto en materia de salud llevar hacia muchos rincones que han sido de alguna manera abandonados, donde poblaciones como Zaratiquí y en otras realmente se han quedado los índices, los porcentajes nos dicen que hay situaciones muy complicadas, también debemos definitivamente reestructurar, hacer una reingeniería en la parte de educación para llevar conectividad a todos los rincones del país, definitivamente no puede ser posible que tantos estudiantes estén pasando situaciones, hay que nivelar esa brecha entre lo privado y lo público, no puede ser posible que haya solo tres cantones con planes reguladores, definitivamente eso hay que corregirlo, como mencionaba el señor Mauricio también el asunto de aquí en Barba que defendemos mucho el asunto del agua, no podemos, no vamos a cejar en la lucha por la protección de los mantos acuíferos, me parece que la reactivación del turismo, la protección digamos de los trabajadores, educación, son tantas las cosas que duraría uno realmente mucho tiempo, así que a trabajar duro por heredito, muchas gracias. Bien, continuamos con las palabras de la señora Ana Karen Cortés Víquez del partido Acción Ciudadana. Hay que llevar a Costa Rica al futuro, cuidando lo que nos hace únicos, pero buscando convertirnos en un país digital, un país que se transforma para seguir siendo un país solidario, poniendo al ser humano siempre en el centro de la acción, haciendo accesibles los recursos de las nuevas tecnologías para las pymes y micropymes, en el marco de la Política Nacional de los Cuidados que mencionaba doña Carolina, yo impulsaré presupuestos robustos para programas sociales de Limas, del Sensinay y de la Red de Cuido que nos permitan a las mujeres desempeñarnos laboralmente y profesionalmente, siendo las más afectadas por los datos de desempleo después de la pandemia. Creo que debemos sumar la reactivación económica, pero no queremos impulsar cualquier reactivación económica, sino una reactivación con jornadas laborales decentes, con empleos dignos, con empleos verdes que no destruyan nuestros recursos naturales como ustedes bien han mencionado. Por último, quiero decir que mi enemigo no es ninguna de las personas que está hoy aquí en el conversatorio, los veo como mis compañeros, nuestro enemigo es la brecha digital que implica que la niñez sin recursos aprenda a leer y a escribir, el machismo que sigue generando femicidios en Costa Rica, la falta de derechos, el odio, la discriminación hacia quien es diferente y la desigualdad social que es cada vez más marcada. así que de mi parte invitar a conocer la propuesta del Partido Acción Ciudadana, invitar a que sigamos dialogando en el... Muchas gracias doña Ana Karen. Continúa en el uso de la palabra Jessica Barquero Barrantes del Partido de los Trabajadores. Yo creo que si bien ya desde antes el país y nuestra provincia venían enfrentando graves, grandísimos retos, la pandemia ha sido una enseñanza en muchos sentidos y lamentablemente ha puesto en evidencia cómo la avaricia sigue siendo lo que domina y se han marcado aún con la pandemia muchísimo más las brechas. Lo que ha marcado la agenda económica del gobierno durante todo este periodo ha sido el seguir aumentando las ganancias de los grandes sectores empresariales mientras la gran población y los sectores de la clase trabajadora han sido los que han cargado sobre sus hombros con todo el peso de la pandemia. Sí, entonces como venía diciendo por eso desde el Partido de los Trabajadores venimos presentando una propuesta alternativa y por eso nuestro partido se llama así porque precisamente dentro de nuestras filas están personas que trabajamos todos los días que venimos en este momento de cumplir con nuestra jornada laboral y creemos que independientemente de los resultados de las elecciones un partido como el nuestro es el que sigue militando el que sigue activando y participando en las grandes luchas construyendo una alternativa para las mujeres y la juventud. A continuación le cedemos la palabra a doña Ada Acuña Castro del Partido Progreso Social Democrático. Heredianos, costarricenses, ¿cuál es la visión, país y de desarrollo humano y sostenible que todos queremos? Requerimos de un país con oportunidades y que el bienestar sea gestionado. Eso para todos los sectores. Facilitar el camino y el crecimiento para lograr la estabilidad que necesitamos. Tenemos y podemos salir adelante. Heredia puede ser la ciudad modelo y sostenible que queremos. Tenemos un patrimonio natural y un patrimonio cultural único. Vamos todos confiados este 6 de febrero porque quien va es por y para Costa Rica. Eso es lo que necesitamos. Pensar en este hermoso país y en esta hermosa tierra. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Jonathan Acuña Soto del partido Frente Amplio. Adelante. Sé que este país ha logrado en el pasado grandes reformas sociales, reformas gigantescas como la creación de esa caja costarricense del seguro social, el capítulo de las garantías sociales en la constitución política, un código de trabajo de avanzada y si logramos esas grandes reformas sociales en el siglo XX estoy absolutamente convencido de que si a la asamblea legislativa llevamos a gente honesta que no depende de esos poderes de la gente adinerada y rica de este país que quiere influenciar antidemocráticamente, si llenamos la asamblea legislativa de gente que hace política decente, podemos salir de esta crisis no solo revirtiendo los problemas generados por esta crisis socioeconómica sino también construyendo las grandes reformas del siglo XXI porque si lo hicimos el siglo pasado estoy convencido de que también podemos hacerlo en este siglo pero además decirle a la ciudadanía herediana que también sé que se merecen que llegue gente que no tenga cola de corrupción detrás, gente que no esté siendo señalada por casos de corrupción gravísimos porque merecen transparencia, gente que pueda mirarles a los ojos porque no depende de ninguno de esos poderes económicos gigantescos que luego van a tocarles el hombro a la asamblea legislativa para decirles ¿recuerdan quién les financió la campaña? pues tiene usted que favorecerme en lugar de hacer lo que deben hacer favorecer a la ciudadanía y a las demandas que de ellas hay continuamos con las palabras del señor Guillermo Murillo Castillo del partido Pueblo Unido invitarlos invitarlos a votar el 6 de febrero por la opción de una Costa Rica digna una Costa Rica inclusiva y solidaria una Costa Rica que se construya o se reconstruya desde las bases integrando a las asociaciones de desarrollo a las comunidades donde las municipalidades van a jugar un eje fundamental en nuestro gobierno puesto que si no volvemos a los encadenamientos productivos y a sumar a las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo del país este país seguirá en la debacle en el que ha estado en los últimos 30 años por eso apelamos ahora a los trabajadores y trabajadoras y a todas las personas de este país que apoyen nuestra propuesta que es inclusiva que tiene un desarrollo sostenible que es amigable con la naturaleza y que se fundamenta en el principio de una vida digna para todos y todas los y las costarricenses en este país sin distingo de género y sin ningún tipo de discriminación por ninguna razón a eso apelamos a eso llamamos al pueblo a votar el 6 de febrero y que busque nuestra propuesta para una vida digna y los esperamos el 6 de febrero a todos y todas en las zonas continúa en el uso de la palabra doña Rosa María Vindas Chávez del partido Nuestro Pueblo adelante doña Rosa este es un momento de cambio debemos ser propositivos hay situaciones difíciles pero debemos dejar las luchas del sector privado contra el sector público llegó el momento de unirnos nuestro pueblo lo necesita necesitamos generar acciones acciones que nos permitan lograr que nuestros jóvenes obtengan trabajo hacer uso de instrumentos como el referéndum para tomar decisiones en materia de las crucitas en materia de las plataformas de transporte que nos permiten dar más empleo a las personas luchar por el ambiente evitar la violencia juntos con una educación adecuada permitiéndoles a nuestros jóvenes y a nuestros educandos tener una mayor capacitación en redes que nos permitan aprovechar lo que esta pandemia nos llegó a generar que fue utilizar la virtualidad hay que ser propositivos para los compañeros de las cárceles buscar programas como el Mandela cejamos Doña Rosa se acabó su tiempo muchísimas gracias continúa con el uso de la palabra el señor Géner Mora Zúñiga del partido Unidos Podemos los costarricenses los heredianos merecemos vivir mejor tener mejor trabajo mejor atención médica mejor educación mejor seguridad donde se respete y fortalezca los principios de la libertad individual necesitamos un presidente y un equipo de gobierno que tenga una visión que tenga disciplina compromiso liderazgo para impulsar propuestas exitosas tenemos que recuperar nuestro estado eso es definitivo ese estado derecho el sistema político es el único camino para promover y obtener cambios necesarios ese cambio que usted que yo y muchos deseamos tener y que se hagan realizables tenemos que construir y reconstruir nuestra patria les hago un llamado porque somos malos buenos y estamos muy seguros de que el pueblo nos va este 6 de febrero su voto recuerden bandera morada y la flama color naranja muchas gracias le cedo la palabra al señor Carlos Aguilar León del partido Unión Liberal adelante desde Unión Liberal definitivamente creemos que tenemos demasiados años no 4 años ni 10 ni 8 tenemos más de 20 30 años de abusos estatales sobre la ciudadanía creemos que no es una lucha entre derecha o izquierda o ricos o pobres como quieren los socialistas seguir con un debate que no tiene ningún fin creo que es más estado o menos estado todos son tonalidades de grises entre más estado tengamos más estado tenemos sobre libertades individuales sobre lo que las personas puedan tener o no tener no es cierto que un estado va a poder resolver los problemas de una sociedad las que lo han hecho han terminado matando 40 60 millones de personas China la Unión Soviética Cuba eso es lo que sucede cuando tenemos un estado obeso un estado que sale por todos lados es lo que podemos observar hoy en Costa Rica en vías hacia ese desarrollo nefasto que tratan de vendernos que es que el rico es malo y que el pobre es bueno no es una cuestión de oportunidades y hoy el 60% de la fuerza laboral es informal porque es imposible hacer un emprendimiento yo defiendo el que vende tártaras en el semáforo yo no defiendo al empresario que tiene dinero yo defiendo el que defiende tártaras el que vende tártaras en el semáforo que no tiene permiso para emprender que en su garaje le prohíben iniciar una venta de tacos por el exceso de regulaciones que quieren meternos verdad ese es el acompañamiento que necesita la Costa Rica moderna los pulseadores esas son las personas que realmente necesitan un oxígeno a continuación la señora Katia Rivera Soto del partido liberación nacional lo primero que hay que tomar en cuenta es que la labor desde la asamblea legislativa es una mano nada más si no tenemos un poder ejecutivo que tenga claro cuál es ese norte al que debemos de llevar al país cuando vemos que hay más de 10 mil leyes ya existentes en la república vemos que mucho de esto está de más y lo que hay que buscar es facilitar y lo que hay que buscar es la acción de los diferentes sectores si esto es una sumatoria en donde tenemos que sacar a Costa Rica del bache que tenemos de 8 años de inexperiencia y aquí es donde empieza a dar esa validez esa palabra voluntad política y hacia eso es a lo que tenemos que ir tenemos que ver cómo fortalecer y facilitar no solamente a las grandes industrias sino desde ese pequeño empresario a unas dándole la seguridad jurídica para que puedan seguir produciendo dado que son ese mayor empleador que tiene el país pero para todo ese espíritu que tiene alma de mujer que son las emprendedoras hay que buscar el monotributo hay que buscar cómo cortar toda esa tramitología que nos ahoga tenemos que impulsar la economía naranja ver cómo la banca nacional aprovecha esa disposición de ese sector productivo la economía circular y tantas que podemos ir aplicando en beneficio de nuestra región hoy pensamos y votemos por experiencia por creatividad por esfuerzo conjunto con liberación con liberación nacional porque Costa Rica merece ganar de esta manera damos por finalizado el diálogo del día de hoy le agradecemos a las personas candidatas por su interés en participar y compartir sus propuestas con la ciudadanía agradecemos también a la ciudadanía por sumarse a estos espacios cívicos que les permitirán ejercer un voto informado y responsable un agradecimiento a la organización de este espacio a las sedes universitarias ubicadas en las provincias disculpen en la provincia de Heredia al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local a Onda UNED y Comunica Territorios de la UNED además un agradecimiento al Centro de Investigación y Estudios Políticos y Canal 15 de la UCF muchísimas gracias y que tengan una buena noche y que no se nos va a dar un agradecimiento y que no se va a dar de la UCF Gracias por ver el video.